Dilo bien, Dada, no vas a ir. No, creo que sí que iré. A las 11. O algo así. Pero es que me encanta porque esta semana pasada los hijos de puta de profesores algunos nos han puesto más materia para estudiar. O sea, la puta semana antes de los exámenes nos han metido más materia que entrar, ¿sabes? Por toda su puta gara. Qué rave me da eso. Porque tú estás ahí estudiando las navidades los temas que te han dicho y luego en la última semana te meten un tema nuevo. Y tú, muy bien. Y lo han hecho en dos putas asignaturas. Pobre Dada. Eso te pasa por estudios. Eso, no haber estudiado. No, en dos, no, en tres. Lo que pasa es que en una no me importa porque es muy poca cosa. Pum, first block para el malpite. Guau, me voy a poner gordísimo en esta partida con la R. Tú estás viendo los blanditos que son. Pues ya sabes. Yo voy a hacer mesión full, en realidad. Y soy el único AD. ¡Pum! Exijo mi S. Va, va, va a caer, va a caer. Malfite, trebol. Bueno, no sé. El malpite. Este bicho le gusta a Caerleon. Caerleon es un poco fan de el malpite. Sí. Malpite, puta vez. Soy un poco fan de los bichos tochos. ¿Cómo siguen? Va a ser full letalidad, ¿no? Sí, sí. Está viendo mi build. Buah, ahí va. Pum. No puede ser. Casi no pasa nada, tío. Te perdono. Pum, pum. Me encanta porque Caerleon y yo entramos, hacemos una habilidad y nos vamos para atrás. ¿Te has dado cuenta? Es que vamos versión Glass Cannon, ¿sabes? Glass Cannon ahí, tipo, entro, hago daño y ya está, no hago nada más. Me deja de un arbusto para mí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por motivos obvios. Uf, cuando sea nivel 6. Uf, cuando sea nivel... Uy, 3. El 3 me odia un poco. ¡Oh! ¡Hala! ¡Cógelo! ¡Aaah! Estoy super F de manager. Estoy super F en la vida, ¿sabes? Solo tú. Eso ya lo sabemos. ¡Ah! 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 ¡Juete! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que me quieren violar. Nada, toma, te la esclipo, ¿eh? Me quieren violar. Esa son la que la mato, ¿eh? Y si no, la mato yo cuando te va a nivel 6, tú tranquilo. Y si no, tú con el trenecito. Esas son las cartas. ¡Oh! Es que también tenemos un Nautilus, ¿sabes? Es que vaya 3. No, 3 está en su equipo. Es un comentario. ¿Por qué, Dada? ¿Por qué? Yo te quería. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No sé lo que está pasando. ¡Oh! El Twitch ha... ¿Sabes? Te he ganado. ¡Ah! ¡No! Las horas que a Cierra la podría haber matado. Podría haber hecho una triple. A las horas que hay que focusearla un poquito, pero... No sé. Nadie la está focuseando por algún motivo. Es que no llegaba y luego me da cuenta que sí llegaba. ¿Has visto 3? ¡La focuseo yo! ¡No! ¡Ostras! ¡Vamos, Kaelio! ¡Mata al 3 al 3! ¡No, cabrón! ¡Uy! Lo mata, lo mata, lo mata. Ah, pues no, no lo mata. No, que me lo vuelan, tío. ¡Ah! ¡Qué joputa! Repos. Repos al 3 por usar las habilidades. ¿Sabes qué se ha pensado? ¡Ojo! Aquí me la lío, ¿eh? ¡Guau! ¡No tengo R! ¡Ah! ¡No tengo R! ¡No te has subido la R! ¡No, sí, sí, sí! ¡Pero que la hagas tantes! ¡No! ¡Ah! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No! Ahí llego a tener el R! La lío patrísimo. ¡Ay! ¡Joder! ¡Eh! ¡Más silencio! ¡Oh! ¡Vamos, Kaelio! ¿Te lo matas a todos? ¡Pum! ¡El 3 muerto! ¡Hala! Siguiente. ¡Tweet! ¡Tweet! ¿Quién quiere? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, mátalo! ¡Te dijo que se era la Soraka! ¡Toma, toma! ¡Ay, buen culo! Buah, es que la R tiene mucho cooldown. ¿Mucho? ¿Tu R? ¡Joder! Aún me faltan 30 segundos. ¡Toma! ¡Pero tengo Flashe! ¡Uy, Soraka! ¡Uy, Soraka! ¡Ostras, que me matan! ¡Ahí va el Nautilus! ¡Ahí va el Nautilus! ¡Ahí va el Nautilus! ¡Ahí va el Nautilus básico! ¡Ahí va! ¡Qué buena! ¡Uy, puta, puta, Soraka! ¡Ah, puta, Soraka! ¿Cómo se ha librado? ¡Joder, cómo molan las animaciones de E3! ¡Oh, tengo R! ¡Tengo R! ¡Tengo R y Flashe! Yo no. ¡Esperate! ¡Me esperas! ¡Va! ¡Ahora mismo! ¡Ojo! 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 ¡La seo a alguien, verdad! ¡Ah! Loquisimo no la lio paradisimo ahi Joder macho Es que estan todos tocados Tranquilo ya lo mato Almoja alien Es un genio, es un genio Es un genio, es un genio, ahi esta, ahi esta La mata, la mata Ven aqui Puta cabra Cabra de mierda Desapensado Me build esta guapa Me iria por el sombrero directamente Me voy a hacer una job Siempre que veo a Curia esta jugando Ziggs en Ana No Yo siempre te recuerdo con Ziggs Porque Yo que se La rata Que le has tirado una cruz Una obra de nieve La mato con obra de nieve Oh se pone a curar al Lucian Es lo que pasa Osea Ojo tengo R en 5 eh Ojo 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 Vaya poco Ha durado muy poco ese stun. Muta arraca dejo de curarlo ¿Dónde estoy metido? ¿Dónde estoy? ¡Pum, pum, pum! ¡Arriba! ¡Dios! ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh! ¡La cuadra! ¡Me he hecho la cuadra! Galio, ¿te ha gustado? Me ha gustado Madre, se han juntado todo Venga, a hacer el tonto A tu puta gasta ¡Caese! ¡Caese, caese! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Mío Cuidado ¡Uh! Uy, esta partida mejor, eh, Kuri Hostia ¿Pero qué es este slow, tío? ¿Quién me lo está metiendo? Sí, porque antes era imposible moverse Hola Hi Voy a hacer un filo infinito, creo yo Ojo, R en 30 Yo ya tengo R Aunque mi R nunca hace mucho Joder, no hay poco Tiene un daño ¡Hola, hola, hola, caballos! Sí, tiene un daño cuando lo usan otras personas, pero cuando lo uso yo nunca tiene el mismo daño No sé por qué Quiero que era un bite, tío, ahora son de los míos Jajaja Tengo R en 7 La voy a liar aquí Tiene flash ahora Tengo flash, tengo flash, tengo flash Tengo flash Tengo flash No me muero Me va a caer Turbenteando Cae yo Yo no se tu Pero llegate con sombrero Me paso la vida Me paso la vida Mira voy 6-6-6 6-6-6 No 6-6-7 Ya tan jodido ¿Cuánto rango tiene mi R? Cae yo tengo R Y tu también Ahí va Es como no se está jodiendo La madre que lo parió El 3 se está baitando Pero vamos Muchísimas Muchísimas No me mal Cae está flipando un poco Por si poco Ostras Bueno ha cortado un flash Yo que se Worse Venga el nauti defiende Parado Ostras Que no nos han tocado Ni la torre Tú No porque somos muy buenos Ojo tengo R Que voy Que voy Yo también Espérate 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 5 segundos Bajo 있죠 Subiós Espérate Gabo Espérate Espérate Si Solo Este juego es muy fácil, eh Carreando Rompe de eso ahí Mira, intinción Jajaja Tengo R en 30, en cuanto tenga R hemos ganado Cuidado que me giro, eh Tui Eh, si, la verdad de las caderas Hola Dale, dale Jajaja El 3 más, más, más celado que yo Hola ¿Qué te pasa? Jajaja No, mi cuadra ¿Qué dices? Ya había matado a uno ya Cabrón, nada más quita la pinta, responde Que penta, ni que penta Jajaja Y al otro Jajaja Ahí va Y se rinden Jajaja 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 Esto Jajaja El reino El reino El reino Quate El reino Gracias.